Bueno, por una parte, el tema de algunos materiales que han estado pendientes por la cuestión económica, pero como son compromisos adquiridos ya mediante un convenio, pues se los va a cumplir, ¿no? Entonces hemos estado conversando con la señora directora de aquí el CDH sobre ese tema. Ya estamos avanzando algo en la cuestión de la coordinación. Usted sabe que nosotros trabajamos para niños, ¿no? Entonces, una de las actividades principales que se realiza precisamente en el mes de diciembre es precisamente el agasajo, ¿sí? En donde estamos ya programando por una parte con las familias, por otra parte aquí con la entidad cooperante, ya el evento que se va a realizar. Yo creo que con seguridad va a ser el viernes 22 de diciembre, ¿sí? Invite a los padres de familia. Sí, bueno, aprovechando ya este medio, esta oportunidad, pues invitarle a cada una de las familias, en primer lugar, pues a las familias que están participando con sus niños a través de este programa, y en segundo lugar, pues a la comunidad también, para que de esa forma se vea cómo se trabaja e incluso también cómo se mantiene la relación con la comunidad a través de estos tipos de programas, pues que lo que busca, pues, normalmente dar un beneficio a los niños de las familias que realmente necesitan de la atención que brindamos.